El Cabildo Gavilaneo lideró la gran candanga afrocaribeña que se realizó este lunes 21 de mayo cuando se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Con pancartas, arengas y la voluntad para caminar desde el Mercado de Santa Rita hasta el Barrio San Francisco, niños, jóvenes y adultos exigieron la construcción de una política más incluyente para las comunidades afro de la ciudad. Nos congregamos hoy para marchar por la defensa de nuestro territorio, porque es que el territorio de los afrodescendientes no se vende, no se compra y no se concede. Aunque este año no se lucieron con los grupos de baile porque los organizadores trabajaron con recursos propios, la gente se hizo sentir. Que hay que luchar por nuestros derechos y en particular por nuestros derechos territoriales que ancestralmente han sido heredados por todos nuestros ancestros y nuestras nuevas generaciones. Las organizaciones tienen programadas otras actividades académicas, ya que con la gran candanga se inicia la Semana de la Afrocolombianidad. ¡Hazgo el ratismo! ¡Hazgo!